Hola a todos, bienvenidos a Armanú. Como veis aquí tengo un pequeño problema y es que la cremallera cuando la cierro pues se me vuelve a abrir y seguramente os sentiréis muy identificados con este problema. Es muy habitual y siempre hemos pensado que no tiene solución, pero la tiene. Este problema se genera porque con el uso, el cursor, que sería esta piecita de aquí, metálica, se va holgando, se va abriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no aprieta lo suficiente en lo que sería la cremallera y por eso se vuelve a abrir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llevarnos la pieza, el cursor, al principio de donde inicia el cierre, que sería aquí, y con un alicate, una pequeña tenacita, lo único que tenemos que hacer es presionar, no presionéis muy fuerte porque también lo podríais romper, es simplemente presionar un poquito de cada lado y un poquito de la parte de atrás. Y una vez hecho esto, bueno, me acabo de encontrar con otro problema, se me ha caído lo que sería el adorno del cierre, lo voy a tener que volver a hacer. Vamos a cerrar así, no pasa nada, cerramos la cremallera y, como veis, esto está perfectamente cerrado. Esto ya no se va a volver a abrir. Entonces, siempre que os encontréis con este problema, que la cremallera se abre, recordad que esto viene por culpa del cursor que se ha ido abriendo poco a poco, se ha ido holgando, y que solamente hay que presionar un poquito. Problema solucionado. Y este bolso, que le tengo muchísimo cariño, pues me va a durar una temporada más. Si no hubiese tenido que cambiar toda la pieza de la cremallera o la cremallera, que es un trabajo. Entonces, como veis, pues me he ahorrado un trabajo y un dinero, porque no tengo que comprar una cremallera nueva. Hasta pronto. Chao.